Y en Estados Unidos, el intruso que escaló una cerca de la Casa Blanca y llegó hasta las puertas de la residencia portando una navaja será presentado hoy ante los tribunales para una vista preliminar. Omar J. González, de 42 años y con residencia en Texa, alcanzó a llegar a las puertas del pórtico norte de la Casa Blanca, las cuales abrió antes de ser detectado en el vestíbulo. Su familia dijo que González padece de trastornos por el estrés postraumático y necesita tratamiento, por lo que no debe ser tratado como un delincuente. Mientras tanto, el servicio secreto de Estados Unidos redobló las medidas de seguridad en la Casa Blanca, atendiendo a las críticas y a los pedidos de explicaciones de cómo pudo un hombre que portaba una navaja saltarse de la cerca que rodea la mansión y correr más de 60 metros antes de ser detenido.